A nivel psique, a nivel psicológico, como el experto en psicología y como el curioso de la psicología, no eres una persona. O sea, uno sabe cuando te miran con odio, con tristeza, que me pongo la piel chinita. La que destruyó, yo creo que no me desmayé, pobre, pobre, gracia del Señor. A mí me tocó una que me comentaron, eran cinco personas y las piernas, pero con una fuerza. No vamos a terminar, no se puede que su esposo se disiline, no escuche esa manera. Estamos en Bitácora Insólita, diario de un investigador. Y tenemos la virtud de entrevistar a Fray Juan Francisco Salazar. Troncoso. Troncoso, le agradezco muchísimo que nos dé la apertura de esta entrevista a Fray. ¿Qué son los poseídos? ¿Qué son los exorcismos? ¿Qué es lo que se lleva a cabo a nivel religioso? ¿Cuál es el entendimiento acerca de la Iglesia con base a este tipo de hechos? Y sobre todo con un oficial de la Iglesia. Padre, la primera pregunta que siempre todo mundo tenemos. ¿Qué es un exorcismo? Mire, la Iglesia ha tenido a bien, sobre todo el Código de Derecho Canónico, decirnos que el exorcismo, en el canon 1673, nos habla que es una práctica antigua y muy particular. Sobre todo es una oración que hace un ministro ordenado. Se debe entenderse que eso es propio de la Iglesia, de un sacerdote ordenado. El exorcismo se hace en nombre de Jesucristo y por el poder de Jesucristo, es decir, es en el nombre del Señor Jesús el que se puede hacer, en el caso del exorcismo, otorgado a su Iglesia para liberar del poder de Satanás. Eso es bien claro. Es un sacerdote católico, en el caso de nuestra Iglesia, oficialmente nombrado como exorcista, en el nombre de Jesucristo, para poder liberar a la persona del poder de Satanás. Por lo tanto, no es una oración personal, porque mucha gente dice, yo te hago oración y ya. Exacto. Hay que aprender a discernir que es oración personal, de liberación puede ser, pero también entender si es oración oficial de la Iglesia, la podemos llamar exorcismo. Un sacerdote ordenado. Eso es muy importante, señores, porque muchas veces se ve afuera los videoclips que vemos en la red, todas las personas que se creen o se tratan de oficializar como parte de, y eso es muy delicado. A nivel clínico, lo hemos constatado nosotros, la persona no tiene tanta información acerca de cómo puede ser el proceso de un poseído. Cuando nosotros estamos hablando a nivel clínico, padre, interviene mucho una esquizofrenia, una bipolaridad, un cambio de personalidad, que son diagnósticos de la ciencia, hablándose de la psicología. Pero cuando estamos hablando de la conciencia de una entidad que está arraigada en un ser humano, ¿cómo se puede discernir en ese sentido la Iglesia, de parte de la Iglesia? Sí, yo creo que hay que tomar en cuenta elementos para aprender a discernir. Si la Iglesia, de primera mano, en el caso de los párrocos, como ahora nos lo presenta el nuevo manual, director de normas que presenta la arquidiócesis de México, sobre todo habla que son los párrocos como el primer filtro de acompañamiento para hacer un discernimiento. No podemos decir inmediatamente de hacer un juicio, esta persona está posesa. ¿Por qué? Porque puede tener combinación en cuestiones psicológicas, hasta psiquiátricas, pero también puede venir acompañada de una enfermedad que se llama enfermedad del alma. A ver, platíquenos un poquito acerca de la enfermedad del alma. Sí, mira, yo creo que cuando nosotros estamos enfermos, pues tenemos que tener unos requisitos para aprender a discernir qué enfermedad tenemos. En el caso de nuestro alma es el pecado. Es el principal. Pues claro, el pecado es el que nos aleja de Dios, nos separa de Dios y de la comunidad. Y por ende uno puede estar vulnerable ante estas entidades. Claro, y más si en el caso de superstición, lectura de las cartas, del café, del tarot, y todas estas que en ocasiones nos han llevado a eso. Son como este tipo de prácticas, pudieran acercarnos a esto. Nos acercan y nos alejan de Dios. Bueno, tenemos muchísimos temas, todavía un poco, estamos apenas por la superficie. La epidermis del tema de la posesión y del exorcismo. No se muevan, esto es Bitácora Insólita, diario de un investigador. Tu comunicación con nosotros es muy importante. Ponemos a tu disposición las redes sociales. Facebook, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal Instagram, arroba a mi paranormal guión bajo y arroba turinsólito Twitter, arroba a mi paranormal y arroba agentes de negro Suscríbete a nuestro canal de YouTube A mi paranormal de los agentes de negro Y agentes de negro TikTok, arroba a mi paranormal Nuestro sitio oficial web www.agentesdenegro.com Continuamos aquí en Bitácora Insólita Ya sabes, nos encuentras en las redes sociales que están apareciendo en tu pantalla Y pregúntanos exactamente cuál es tu duda Padre, estábamos hablando acerca de cómo se diagnostica un proceso Si está consciente de que lo está Si está orillado por medio de estas prácticas que ya hace rato nos explicó O si el... Bueno, ahí le va la pregunta más directa ¿Cómo es el adversario para la iglesia? Bueno, sabemos que el adversario, el demonio, Satanás, el maligno, existe Una de las cosas que normalmente nosotros en la vida de nuestra iglesia Sabemos que el demonio ha existido Se manifiesta de muchas maneras No es una persona que digamos es así, así, asá Que tiene cuernos, tiene pezuñas Es una manera como se representó el maligno Pero el mal, como bien sabemos El maligno se personifica Además que es el padre de la mentira Y siendo el padre de la mentira Pues nos lleva a ocupar lugares que no nos tocan Claro Como es el caso cuando vemos en el caso de la tentación a Danieva Y uno dice, bueno, es un relato Sí, es una forma de explicar En el Antiguo Testamento Cómo el mal se hace presente Y es el padre de la mentira porque también se mimetiza De alguna manera se camufla, por así decirlo Y llega a camuflajarse y encontramos que en algunos lugares Si el demonio sabe quién eres Ok Tú lo puedes ver en los chicos ahora que estamos hablando en los milenials Y de otros más que somos más antiguos de los ochentas, setentas Podemos encontrar Si tú estás dedicado y ves pornografía El demonio te conoce Ok Sabe Ok Entonces Muchas veces Tú puedes estar viendo la computadora Le das un clic Y aparecen una serie de comerciales Cierto Pero cuando tú has estado metido en estas cosas Puedes encontrarte que Ay, le aprieto o no le aprieto la lente Claro ¿Qué es lo que sucede? Que siendo el padre de la mentira Te va a ofrecer todo Y lo que hoy en día sucede es que el demonio pasa las cosas que son pecado como buenas Todo es permisible Ok De tal manera entonces que encontramos hoy en nuestros jóvenes En muchos de nuestros familiares, amigos Metidos, ya sea en pornografía, en las cuestiones de prostitución Ok Y en otros ritos que nos alejan de todo esto Unas prácticas un poco más fuertes Claro Ahora, dentro de la concepción de la iglesia Como usted dice, el adversario, Satanás, el demonio No tiene una esencia Se personifican en diferentes estados Sí, porque tú lo puedes descubrir A ver, en una familia Ajá En una familia que trata de vivir En el caso, como cristianos Tratan de responder Van a misa Tratan de ser gente buena Son generosos Ayudan a los pobres Leen la Biblia Se evangelizan, etcétera Claro que al demonio no le va a gustar esto Ok Entonces, él prefiere como aquella ley monro, ¿verdad? Divide y vencerás Claro, claro Entonces, cuando tú tienes estas circunstancias El malino empieza a trabajar Es como cuando empieza a tentar Y esta pregunta también se la quiero hacer Padre Juan Francisco Que nos está otorgando esta entrevista Usted como padre Para oficiarse como tal Yo he sabido de algunos colaboradores De la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal Que son tentados por el adversario Tal vez en lo que usted nos acaba de comentar Acerca de la vida diaria De una familia cristiana De cualquier familia Que inclusive puede ser cristiano No Están siendo tentados Pero un padre Tal vez es un poco más subversivo ¿No? Es lo que sabía Bueno, cuando está uno Sabemos que la vocación Al sacerdocio A la vida consagrada Pues no queda eximida De tu historia personal Ok O sea, tú también tienes una historia Una historia también de pecado Porque independientemente Que seas sacerdote Somos pecadores Y bien lo dice el Papa Francisco ¿Verdad? Por eso oren por mí Como dice el Santo Padre Porque al final La tentación es todos los días O sea, no solamente en el oficio de Claro, porque muchas veces En el caso del sacerdote Decimos Es que estás tentado sexualmente No, la tentación puede ser El poder Cierto Puede ser el dominio de la gente Cierto Y luego la gente dice Bueno, esta guapura ¿Dónde la dejas, no? Puede darse el caso Que el sacerdote sea muy bien parecido Y entonces empieza la soberbia Y como, bueno Se han dado otros casos En otras partes Otras historias Que la tentación llega a tal grado Ahora, mi pregunta Y ahí le va, padre Hay dos registros A nivel histórico En la época medieval Donde tienen Hay un registro Donde el diablo O el adversario Se ha metido a la iglesia Hoy estamos hablando También en la actualidad De que el diablo Está dentro de la iglesia Bueno, es que No es que el diablo Este metido como si fuera Un miembro más de la iglesia No es así A mí me parece más bien Que la presencia del maligno Se hace presente Porque somos hombres Ok Somos vulnerables Tan es así Que en el transcurso De la historia De nuestra iglesia Ha habido momentos Muy difíciles Muy complicados Y entonces podemos decir Ahí está el demonio Por eso no podemos decir El demonio ¿Dónde está? No lo veo Claro, claro Preséntamelo mañana No Se manifiesta de muchas maneras División Egoísmo Violencia Guerras Conflictos Es decir Ahí está la presencia Del maligno Cuando nosotros Nos damos cuenta Esta familia Tiene dificultad El diablo está dentro Se metió la cola El diablo Ya Tú puedes ahorita Estar haciendo la entrevista Y te puedes Algo pasó Ya se tronó una lámpara Ya ¿Por qué? Porque el diablo Como hemos dicho hace rato Tiene una característica Te podrá dar todo Aparentemente todo Y tú vas a descubrir A muchos personajes Que eran muy pobres Se metieron en circunstancias No favorables Que van en contra de la vida Y entonces Puede ser el narcotráfico Alguna trata de blanques Etcétera Hicieron dinero Un dinero mal habido Claro Ahí estuvo el demonio presente De ahí es como esencia Del demonio Y ahora tocando también este tema Los demonios babilónicos Los que se conocen Por escritos salomónicos Por escritos enoquianos De hecho El escriba de los ángeles Y determina inclusive La primera guerra La madre de todas las guerras Que es la guerra del cielo Donde Yace la caída A nivel bibliográfico Padre quiero ser Muy enfático en ello Pero por ejemplo Un Perdón por Por nombrarlos Y más porque estamos En la casa de Dios Pero Un Belial Un Astaroth Un Belzebú Un Asmodeo Son demonios De jerarquía alta Hasta Bajo el entendimiento De estudio ¿Cómo lo concepciona La iglesia en ese sentido? Cuando a mí me ha tocado Estar Auxiliando al padre Guillermo Barba Que es el responsable De El arquidiocese de México He tenido dos veces Con él Algunos Acompañándolo también En esto Cuando tú escuchas Y me acuerdo que él preguntaba ¿Quién eres? Sí Y entonces Ante la pregunta De quién eres El demonio Puede dar un sinfín de nombres Ok Ahora Si ciertamente Hay nombres como muy característicos En la posesión diabólica Sin embargo Cuando tú logras Saber quién eres Quién es el demonio A contra quién estás Claro Entonces En el caso del padre Guillermo Barba Le dice En el nombre de Jesucristo ¿Por qué? Cuando se revela el nombre Es como Como ponerse de apechito ¿Verdad? Ya lo identificas Claro Entonces al tener el nombre Puedes dominar Y decirle En el nombre de Jesucristo Te lo ordeno a ti Y este que tú dices Son demonios Que son muy clásicos Pero también El demonio Va a dar una serie De diferencias Y puede ocultarse Y con esto voy Y rapidísimo Un corte padre Porque vamos a regresar En el segundo bloque Vamos a ahondar Un poco más profundo Acerca de este tema No se muevan Esto es Bitácora Insólita Diario de un investigador ¡Suscríbete! 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 Y regresamos aquí a Bitácora Insólita, diario de un investigador. Y estábamos profundizando en el tema, Padre, acerca de la concepción de los demonios. Ya hace rato comentamos estos clásicos nombres de personajes muy fuertes dentro de la concepción salomónica. Vamos a ponerlo así, por lo que escriba el rey Salomón y las clavículas salomónicas. Y también la concepción acerca de la iglesia contra que va. Estábamos hablando acerca de que la iglesia lo define como Satanás o el adversario, nada más. No le da ciertos nombres. Los nombres se van dando. Es decir, cuando nosotros vemos en la Sagrada Escritura que estaba el demonio, dice, mándanos a esa piara de cerdos. ¿Quién eres tú, Jesús? Está revelando quién es Jesús. Sabe el demonio a quién se enfrenta. Y viceversa cuando el exorcista hace que revele el nombre, ¿no? Claro, cuando es revelado el nombre, sabes cómo mandarlo con autoridad. Eso es lo que le iba a decir porque Gabriel Amor, del exorcista del Vaticano, dijo una ocasión en una entrevista, yo no conozco ningún demonio ateo. Refiriéndose, entonces, a la concepción religiosa. Claro, si vamos a nivel de las Sagradas Escrituras, encontramos que los demonios siempre revelan quién es Jesús. O sea, el escritor sagrado pone manifiesto que algunos demonios dicen, ¿qué haces tú aquí, Jesús? ¿Qué quieres de nosotros? Ante eso, saben con quién están. Tan solo sabiendo que es Jesús. Por eso la praxis de Jesús, en el caso del exorcismo, por llamarle así, nos lleva a entender que en el nombre de Jesús, todo se puede hacer. En el nombre de Jesús, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en los abismos. Por eso mismo entra este ritual de, en el nombre de Jesús, te ordeno que me reveles tu nombre. Claro. Bueno, por ejemplo, Padre, profundicemos un poquito acerca del ritual. ¿El ritual de hace dos mil años? ¿Estoy equivocado? ¿Hace dos mil años? La praxis de Jesús, de ahí está el fundamento. De hecho, fue el primer exorcista, por así decirlo. ¿Se sigue respetando ese...? Bueno, ha habido modificaciones y la iglesia, como la madre y maestra, es la que da los lineamientos de cómo llevar a cabo un exorcismo. Entonces, está el ritual propio de exorcistas. Y por ejemplo, cuando hay un ritual propio de exorcismo, entran las lenguas perdidas. Por ejemplo, perdón, Padre, decía Gabriel Amor, hay superfuerza o hiperfuerza, hay lenguas perdidas, hay evidencia. Decía él que los espíritus de esta índole tienen la evidencia sobre los seres humanos y que pueden aportar cosas desde su organismo. aportes quiere decir que materializan objetos. Él decía agujas, navajas, clavos que rejurgitan. Un poquito rebasando la concepción de la ficción de los directores de cine, que estos vómitos verdes y cosas así, dice Gabriel Amor, que arrojan navajas y cosas así. Sí, hay ciertas características de una persona realmente pocesa. Hemos dicho en los anteriores bloques que tiene que ser, en el caso de un exorcismo, que es el solemne, por decir, lo tiene que ser un sacerdote delegado por su obispo. Pero sabemos que los obispos no pueden moverse, sobre todo en esta urbe, en esta gran urbe, no podría estar, en algunos casos, desestudiendo. Por eso es tan importante hacer una bitácora, una bitácora de investigación, lo que hablábamos al principio, si era un problema psiquiátrico, una enfermedad que puede estar combinada. Entonces, cuando la persona autorizada por la iglesia, lo hace en nombre de la iglesia, no es el título personal. Por eso es una oración oficial de la iglesia. Y esos lineamientos se han respetado. Sí, ha habido ciertos en los rituales. La sirena. Es que pasó muy cerquita, perdón, padre. Voy a retomar con esa pregunta. Es que puede ir ya a un kilómetro, pero como la iglesia tiene toda la caja de resonancia, pues se escucha. Ok. Entonces, padre, los lineamientos, sí, no ha cambiado tanto. No ha cambiado porque, decíamos, la iglesia es madre, es maestra, va dando las formas. Ok. Sobre todo, en nuestra iglesia católica, para que alguien pueda ejercer este ministerio, este servicio, tiene que estar delegado por la iglesia. Puedes encontrar, de alguna manera, en el caso de los presbíteros, que pueden coadyuvar. También, en el caso de los párrogos, como decíamos, son los primeros filtros. Cierto, porque es donde se acerca la persona. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues puede ser una persona que tiene estas necesidades, la iglesia va a ayudar. Entonces, hay un equipo, en el caso del equipo de los exorcistas, allá hay un colegio también, como en el caso de la Ciudad de México, hay un colegio. De tal manera que, es lo oficial, el cardenal tendrá que delegar, en las vicarías, en los diferentes espacios, quién lo va a hacer oficialmente. Y sobre todo, la parte importante de que la gente tiene que tomar muy en cuenta, cuando se realiza un exorcismo, hay una bitácora, como dice el padre, de investigación, donde descartan lo clínico, tal vez. Se descarta, o también decimos, o está lo clínico, pero también está en este orden, que está combinado. Está combinado. Y es sumamente peligroso que cualquiera que nos está viendo en sus pantallas pueda hacer un autodiagnóstico, un diagnosis erróneo, de una persona que pudiera ser, tal vez, psiquiátrico totalmente. Sí, yo creo que el asunto de las personas posesas sigue habiendo. No como tampoco el gran número, como que algunas gentes pueden decir en las redes sociales en este momento, es que en tal lugar, no es así. Sí hay, y por eso la iglesia, con toda su capacidad de discernir, entonces va a ver qué posibilidades, si es o no es una posesión demoníaca. Y sobre todo, bajo la persona, también la percepción de que pudiera ser totalmente explicable. Tu comunicación con nosotros es muy importante. Ponemos a tu disposición las redes sociales. Facebook, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Instagram, arroba admitparanormal-bajo y arroba turinsólito. Twitter, arroba admitparanormal y arroba agentes de negro. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Amin Paranormal de los Agentes de Negro y Agentes de Negro. TikTok, arroba admitparanormal. Nuestro sitio oficial web, www.agentesdenegro.com Ahora, si ustedes se dan cuenta, siempre el exorcista, como bien dijimos hace rato, tiene que ser oficial, es decir, por parte del obispo, con nombramiento, y siempre debe de contar con un equipo que le ayude. En algunas circunstancias, porque también en cuestión de la salud, como decíamos, se necesita que esté un médico, alguien que está auxiliando, pues se llaman equipo auxiliar. Claro, claro. No es que también ellos sean exorcistas, es un equipo auxiliar. Por si se daña la persona, por si hay... Sí, porque muchas veces el poseído se puede lastimar. Y de hecho, lo iba a comentar, con estos objetos sacros, también tienen aberración los demonios, ¿no? Sí, acuérdate que lo que es el agua, al principio no lo mencionamos, pero también se requiere la preparación del exorcista y de su equipo. Es decir, no simplemente, como si fuera una consulta ya, no, hay que prepararse espiritualmente, hay que estar en gracia, porque bien sabemos que el demonio es el padre de la mentira, y podrá decir un sinfín de cosas al final. ¿Podría desequilibrar a nivel psicológico también al exorcista? Sí, hay una de las cosas que normalmente se piden los responsables exorcistas, nunca escuches al demonio. Por eso el Papa Francisco hablaba de eso, porque si ustedes recuerdan, el demonio como el padre de la mentira es el encantador, te encanta. Sí. Entonces, nunca lo escuches, porque él te va a tratar de ir llevando, te va a envolver. Es lo que nos comentaba una vez el Padre José de Jesús Aguilar, que el demonio ve tu miedo, o lo provoca, ¿no? Y es donde se equilibra. Sí, vamos a recordar que el miedo no proviene de Dios. En las Sagradas Escrituras, cuando escuchamos la caída, la tentación de Adán y Eva, vemos nosotros claramente que cuando Yahvé va al jardín, dice, tuvimos miedo. ¿Por qué? Porque se habían comido... Verdad, la manzana. La manzana, el fruto prohibido. Y continuamos aquí en Bitácora Insólita, Diario de un Investigador, y nos quedamos en el tema, Padre, de qué elementos son los que se utilizan para el ritual de exorcismo, y cómo se lleva... Bueno, yo sé que igual no puede revelar todo, pero ¿cómo empieza un exorcista a realizar uno? Bueno, y decíamos, como persona autorizada por parte del obispo, el obispo Diosesano, en el caso de la Ciudad de México, por el cardenal, y en las vicarias hay nombramientos para cada exorcista. ¿Para qué? Porque lo va a hacer de manera oficial, en el nombre de la iglesia, y se requiere esta... ¿Interviene el Vaticano? Claro, porque eso de todos, el Papa, junto con los obispos, tendrá que delegarlo, pero cada obispo es autónomo en ese sentido. O sea, ¿el obispo puede delegar? Debe delegar. ¿Debe delegar? Él es el primer exorcista. Ok. De hecho, es el primer exorcista, pero lógico, usted tiene que hacer acompañar de alguien que le ayude. Claro. Sería complicado. De asistir. Entonces, ya él da los nombramientos, en el caso de las vicarías en la Ciudad de México, cada obispo tiene a un sacerdote nombrado por parte del arquidiócesis. Esto es algo muy importante, señores, porque muchas veces hay muchas dudas allá afuera, donde la gente no sabe a quién recurrir. Nos ha tocado, Padre, que de repente nos hablan y nos dicen, es que yo, a mí me dijeron que estaba poseída, o no hay una explicación científica de lo que yo estoy sintiendo, o de repente siento que me oprime en mi pecho, cosas, un fin de situaciones, que les he dicho, bueno, tienes que ir a acudir al Padre de tu iglesia y externarlo. Mi pregunta es la siguiente, Padre, ¿por qué hay algunos padres que no reciben esto? Bueno, yo creo que también, como se dice normalmente, la ignorancia es atrevida. Ok. Entonces hay que entender que no somos todólogos, debemos de entender que es un proceso y también es una formación. Uno de los datos importantes que considero yo, la iglesia continuamente está haciendo la formación de los exorcistas. Ok. Se da un acompañamiento, ya hay un sacerdote ya con este oficio, que es de manera temporal, y eso lo determina el obispo, cuánto tiempo lo va a ejercer, y siempre se busca que el neo-exorcista sea asistido por un sacerdote que ya tuvo la experiencia. O sea, de alguien que ya haya elaborado uno. Claro, como que lo vas coachando, ¿no? Un poquito. Ok, ok. Entonces vas aprendiendo y te vas solidificando con la persona. Actualmente la iglesia sigue realizando exorcismos. ¿Hay registros? Sí, por eso decíamos en un principio es importante que el sacerdote, en el caso de los párrocos, como lo está dando las nuevas normas, pues son los primeros filtros que tenemos de hacer un poquito la investigación antes de mandarlo con el exorcista cualificado, que es el que está nombrado por el obispo. Ahora, en este sentido, no es como llegar, porque muchas veces tendemos a pensar que llega el exorcista o llega el supuesto exorcista, llámese que la persona que se enviste como tal y empieza a realizar algo llamado exorcismo, no es de que llegue y lo realice y gracias, ¿no? Sí, mira, puede haber diferentes espacios. En un solo momento puede ser en el poder de Jesús sale el demonio. Pero muchas veces se ocupan otros momentos, otras sesiones, no nada más puede ser la primera. Si sale a la primera, qué bueno. Claro, claro. Pero puede llevar varias, hasta años, muchas veces. Sí, ese es otro punto. Se dice que Juan Pablo realizó tres exorcismos en su pontificado. No sé si estoy mal. Y no sé si Francisco ha realizado. Este es un tema que, bueno, sabemos del asunto que cuando él termina en Pentecostés, va y se acerca, realmente no le llevan para conocer un exorcismo. Sin embargo, le explican, porque llevaban ya los documentos, llevaban todo ahí para explicar que esta persona estaba siendo posesa. O sea, ya había una oficialía de parte para llegar. Por eso es importante que nuestros hermanos, nuestros amigos que nos están viendo más allá de nuestras fronteras y en los diferentes espacios de estudios, sea la persona oficial, pero también lleve la historia, como la historia clínica. Exactamente. Eso es algo muy importante lo que acaba de decir el padre Juan Francisco. Debes de ser muy cauteloso para concebir este tipo de situaciones. Tienes que descartar lo clínico. Siempre les hemos dicho, señores, lo clínico es básico, pero también, como dice el padre, va de la mano a veces con lo religioso, con la concepción del poseído, pero debes de ser oficial. Ojo, porque hay muchas personas allá afuera, padre. Le llamamos charlatanes. Sí. Entonces, eso lo vamos a encontrar en todos los asuntos. En la iglesia no es la excepción. Así como encontramos pseudo sacerdotes, también puedes encontrarte un pseudo exorcista. Claro. O sea, que piensas que te hizo dos, tres oraciones y ya. Y ya. Realmente, cuando es posesión demoníaca, se tiene que hacer con mucho cuidado. También es así que se le pide al exorcista que lo menos que pueda tocar al poseso. Al poseso. ¿Por qué? Porque el maligno siempre va a tratar de lastimarte. Atrévete a cruzar el umbral de lo desconocido con los misterios clasificados como los códigos paranormales. En el que más que desafían a la ciencia, conspiraciones y creencias insólitas, fenómenos paranormales, bestiario mitológico, invitados especiales, la bitácora insólita, el diario de un investigador. Con Antonio Zamudio, comenzamos. En el siguiente video es de la Iglesia Ortodoxa, donde se ve este oficial, vamos a ponerlo así, dando la bendición. Y hay un individuo que prácticamente está negado a esto. Quiero preguntarle, en todas las religiones se da, ¿no? Pues el maligno existe. Exacto. ¿No tiene un nombre ahí, por ejemplo, diferente? No, porque dentro de la Iglesia, es Iglesia Católica Ortodoxa, ¿verdad? Es la Iglesia Católica, es la Iglesia de Jesús. Ok. Se está considerada también como Iglesia Católica. Entonces, esta reacción ante estos, ya lo acabamos de comentar hace rato, de los artículos o de los objetos sacros, pues sí hay una reacción de los individuos, pero también hay algo muy similar en estos videos que estamos viendo, Padre, que es la voz cultural o la voz tal vez enojada. Cuando el demonio habla, habla de diferentes lenguas. Es el, decíamos que es el padre de la mentira, que puede utilizar cualquier lengua, o sea, podría que, por ejemplo, en el video que estamos viendo, la chica que está, inclusive, prácticamente maldiciendo al padre, que está oficiando el exorcismo, vemos gente alrededor que está totalmente afianzada a su fe, pero la chica está, como culturalmente, diciendo, get out, salte de aquí. Mucho, mucho de los exorcismos o de la gente posesa, pues no está consciente de lo que dice. Ok. Acuérdense que están en un trance. Están en un trance. Entonces, en ese trance, el demonio habla por ellos. Por eso es tan importante entender que cuando la gente se mete en cuestiones supersticiosas, pues celebrar un exorcismo no es que sea una cuestión supersticiosa. Ok. Es en el poder de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, que se realiza. Y lo que estamos viendo en el siguiente video, que es un exorcismo musulmán, donde hay una chica que se está, pues bueno, tiene los mismos síntomas, pero aquí, por ejemplo, la versión es, no está hablando de Jesús, está hablando de Alá. ¿Qué podría comentarnos? Pues tendríamos un poquito la distancia, la terminología. Yo creo que no podríamos tampoco con un exorcismo como de Iglesia Católica. Claro. Entonces, están haciendo tal vez algún tipo de oraciones muy diferente a lo que la Iglesia Católica desde hace mucho tiempo ha hecho a través del rito del exorcismo. Tal cual y como lo hemos platicado aquí en Bitácona Insólita, tratamos de dar una herramienta oficial y sobre todo pues venimos con el oficial, uno de los oficiales de la Iglesia, ya nos había platicado acerca de ciertos nombres y que también le agradecemos mucho a la Arquidiócesis y le agradecemos mucho a la Iglesia que nos haya dado la oportunidad de platicar estos temas que son un poco delicados. Muy delicados y sobre todo hay que hacerlo con mucha prudencia para no caer en excesos, ¿verdad? Que muchas veces la gente por el morbo de ¡ay! es el exorcismo! Yo respeto mucho que bueno que aparecen estos videos, sin embargo, nunca se filman los videos más que... Y seguimos aquí en Bitácona Insólita con este tema tan interesante exorcismos y poseídos. Padre, hace rato comentábamos que no solamente el demonio anda entre la Iglesia Católica, Cristiana y todas las religiones como tal se manifiestan de distintas maneras. Padre, le tengo que preguntar, ¿usted ya ha oficiado un exorcismo? No oficial, o sea, no ha oficiado como titular porque yo nomás estuve de auxiliar que es muy diferente. Ok. Es decir, es el apoyo del exorcista titular. Ok. Pero bueno, es bastante fuerte el estar presente, créanme. Sí, porque la experiencia, yo recuerdo cuando llegamos y ya están los auxiliares, han preparado un poco el espacio, el rito lo pide, tiene que ser un espacio idóneo para hacer este tipo, no es en cuestiones públicas, si muchas veces el padre, en el caso del padre que me invitó, el padre Barba, Guillermo Barba, estuvimos ahí presentes haciendo oración por más de 20, 30 minutos, nos fuimos preparando espiritualmente, hay la confesión también de los pecados, uno tiene que estar confesado también como auxiliar. Antes de... Claro, porque pues vas a luchar contra el pecado, contra el maligno, y entonces en este acompañamiento ya el equipo también se ha preparado, ¿verdad? Se ha hecho la expresión del agua bendita, y en ese acompañamiento pues uno está al pendiente de lo que necesita el exorcista. Y padre, nos podría ahondar un poquito en cómo se inicia, qué se dice. Bueno, dentro de... Puede, claro. Claro, qué rito hay que seguir. Fíjense, en el rito del exorcismo hay que prestar mucha atención además de todas las oraciones que ya vienen. En el ritual del exorcismo hay que ver los gestos, hay que ver los demás ritos, que todo tenga sentido en el lugar especial. Ok. ¿Verdad? Muchas veces dentro del equipo hay alguien que pueda anotar los nombres que va diciendo... El proceso. El proceso, y como ya lo mencionaste algunos, pues son legión también, ¿verdad? Exactamente. Son legiones, de hecho. Son legiones, y entonces el exorcista pues tendría que tomar qué nombres dijo para que en los nombres él pueda estar mandando las ordenanzas. ¿Como ubicando contra quién? Sí, porque luego el demonio tiende a como a dormirse en el proceso y es lo que más puede hacer a uno cansar. Por ejemplo, el proceso cuando están en la transición de liberación, cuando ya arrojó el nombre, cuando ya saben ustedes con quién están batallando, como usted decía, el caso es que no se te duerma. Claro, y también algo bien importante, no únicamente es como se hace el exorcismo, la liberación, y ahí nos vemos. Claro. Si no es terapia psicológica, pues para ese caso mejor que les doy mi número telefónico o les mando al padre Juan Carlos que lo vea en ese sentido como una terapia. No, yo creo que tiene que ser con mucha seriedad, con mucho respeto también al proceso y sobre todo en el equipo tiene que haber cierto sigilo, más bien un cierto sigilo de lo que acontece, por eso no se graban, no es una acción espectacular, porque muchos piensan que estar en un exorcismo hay que grabar todo y no es así. Sí, yo tuve la oportunidad en algún tiempo de participar y quiero hacerle esta pregunta porque a nivel personal, sí, digo, a nivel investigación fue parte de la colaboración que tuvimos con alguien dentro de la iglesia, a cual le agradezco muchísimo porque también nos enseñó muchísimo, pero el evidencial es muy diferente, señores, de verdad se los digo, presenciar eso que cuando no estás oficiado para ello te afecta a nivel psicológico, por ejemplo, a mí me dijeron te estamos observando y esas palabras todavía las recuerdo y hasta me eriza la piel. claro, porque cuando uno, a ver, es bien importante, yo recuerdo mucho a mi padrino en el sacerdocio, el padre Carlos Chávez Castro que un día dijo, alguien se animó a hacer un exorcismo sin la autorización del obispo y que esto lo refería diciendo, no tienes el permiso de tu obispo, o sea, el mismo demonio sabe. ok, en estas cosas, por eso uno tiene que estar bien, con mucha certeza de que tú eres, como sacerdote lo puedes hacer, ¿verdad? de una manera, pero hay gente destinada para eso. por ejemplo, cuando llegan así a su iglesia y de repente hay un suceso de estos, tiene que asistir. yo creo que como lo dejamos mucho en psicología o en nivel terapéutico, hay que aprender a contener. ok. entonces primero contenemos, investigamos y nos aventamos por la vida diciendo, ah, sí, sí, está pues eso. claro. tal vez este no ha llevado varios días sin comer, sin dormir y tiene ciertas alteraciones. estas sintomatologías, ahora padre, a nivel anecdótico, pues ya nos dijo su testimonial a nivel anecdótico, ya nos dijo su testimonial el padre Juan Francisco, ¿de alguna manera se utilizan las lenguas del latín todavía? sí, está el ritual en español y está en latín. ¿nos puede decir algo en latín? sí, yo creo que dentro de las oraciones tenemos oraciones imperativas, que son yo te lo ordeno, ¿verdad? ok. esas las ordenanzas, por eso es importante vuelvo a resaltar, no se dejen engañar por pseudo sacerdotes, pseudo exorcistas, que son charlatanes, y algo en el ministerio que se ha cuidado mucho, es gratuito, gratuito, recibiste gratis, gratis hay que darlo, claro, muchas veces la gente con tal de que le hagan oraciones, no, pues puedes venir a tu iglesia, puedes seguir con tu sacerdote, pues en el sentido de algunos conventos, etcétera, que te acompañen, muchas veces hay que distinguir si es posesión o necesitan una oración de liberación, que eso lo puede hacer cualquier sacerdote, hay laicos que podemos encontrar que están en los equipos de exorcistas, ¿verdad? aquí, por lo menos en México, Pepe, Pepe Nava, que es un grande predicador, estuve con él apenas ahora en enero, pasado, que vino el Padre General a develar una placa en Veracruz, ahí nos encontramos y es un hombre que ha visitado diferentes partes del mundo, un gran predicador en México, nacido desde la renovación carismática, que ha estado trabajando mucho en este campo y él es un auxiliar, creo que está en la quinta vicaría como auxiliar y él ha trabajado también como laico, es decir, no nada más queda para el sacerdote, hay gente que puede apoyar para este ministerio, pero vuelvo a insistir, gente con probidad, ¿no? Sí, claro, con fundamento, ¿no? Y esto es un mensaje para todos los que nos están viendo, de verdad, acérquense con los oficiales, acérquense con las personas que saben, Padre, le agradezco muchísimo, de verdad, la entrevista fue muy retributoria, no solamente para nosotros, sino también para el público que nos está viendo, un último mensaje que quisiera darles. Mira, yo creo que una de las cosas que podemos encontrar en el caminar, estamos solamente hablando pequeños atisbos, ¿verdad? Todavía no llegamos al medio del asunto, simplemente estamos dando como ciertas líneas, dirían por ahí, pinceladas del tema, es un tema complejo, es un tema que no es tan fácil de abordar, sin embargo, creo que con algunos elementos podemos ir dilucidando que hace falta más preparación, también yo como católico, en el caso de los católicos, de los cristianos, tenemos que seguirnos preparando, conocer del tema, no cayendo en esta parte de Hollywood, de la ensedad, ahí Hollywood nos presentó un exorcismo, que se queda muy corto a lo que realmente le sucede, sí, créame, sin embargo, también encontramos que la experiencia de la iglesia, como nuestra madre y como maestra, pues nos va llevando también para que sus hijos sean liberados de esto que les oprime, en primer lugar, el pecado y esta manifestación del demonio que se hace presente en la historia. Pues ahí tienes señores, esto fue Bitácora Insólita, diario de un investigador, padre, muchísimas gracias, muchas gracias a todo el público, espero que no sea la última vez, vamos a seguirle tocando la puerta, muy agradecido, gracias, nos vemos en otro capítulo más, otra página de la Bitácora Insólita. Tu comunicación con nosotros es muy importante. Ponemos a tu disposición las redes sociales, Facebook, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, Instagram, arroba, a mi paranormal, guión bajo, y arroba, turinsólito, Twitter, arroba, a mi paranormal, y arroba, agentes de negro. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, a mi paranormal de los agentes de negro, y agentes de negro, tiktok, arroba, a mi paranormal, nuestro sitio oficial web, www.agentesdenegro.com. 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 www.agentesdenegro.com.